La Bolivia de Evo Morales Bolivia en general En Bolivia lo que trabajo fundamentalmente es el proletariado minero El proletariado minero y la relación en este caso particular en el último tiempo Con los dos o tres gobiernos de Evo Morales Y la relación compleja entre la COP, la Central Obrera Boliviana La Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos Y un gobierno que se presenta como indigenista Y que es un gobierno que presenta movimientos sociales Donde la mayoría son organizaciones que precisamente no podríamos decir Que tienen una base minera o una base obrera O sea que representan la nueva Bolivia que había nacido post-1985 Bueno, frente a eso hay nuevos problemas, nuevas alternativas Y una relación distinta con los gobiernos O sea, si 1952 había marcado un antes y un después 1985 también marca un antes y un después Y los fenómenos que se suceden a partir de la guerra del agua y la guerra del gas Y las consecuencias, en este caso el gobierno del MAS, de Evo También genera una consecuencia y su relación con el proletariado Y a mí me interesa ver esa relación entre los sectores mineros y el gobierno de Evo ¿Esa relación empieza con un nivel de conflicto alto que luego se va convirtiendo? Sí, depende del periodo Porque si uno se pone, de hecho, la exposición yo vengo planteando es la siguiente Hay primero una cuestión de tirantes Que tiene su principal punto de conflicto a los 10 meses del gobierno de Evo 9 meses que es el conflicto de Guadalupe en octubre de 2006 Hay un antecedente y que es la discusión ¿Quién va a ser el sucesor en la central obrera boliviana? ¿Quién lo va a suceder? A Jaime Solares La postura de las organizaciones indigenistas y del propio Evo Es que sea un indígena que esté al frente de la central sindical La postura de los minerios es, como hasta el día de hoy La de que el secretario ejecutivo tiene que ser minero Y minero estatal en lo posible En este caso, en la elección se va a dar que asume Pedro Montes En reemplazo de Jaime Solares Ese es un primer tema El segundo punto es que Evo va a instalar como ministro de minoría A un cooperativista Y los cooperativistas es minería privada en última instancia Es una minería estatal que responde a la antigua Comibol Por ende, ahí ya va a haber un enfrentamiento Ese enfrentamiento es el que estudio Que va a cruzar entre, por un lado, que Evo Morales va a sostener Durante todos estos años al sector cooperativista minero Frente al sector asalariado minero Representado por la Federación Sindical Y en última instancia por la COP Siempre ha privilegiado esa situación Esto no quiere decir que no haya habido puntos de acercamientos Como por ejemplo lo que se viene dando A partir del 2013-2014 Con el nuevo secretario general Trujillo Con Trujillo ese acercamiento se explicita Cuando desde fines de 2013 y comienzos de 2014 En un plenario Llaman a votar al MAS para la tercera presidencia Para la tercera reelección ¿Sí? Parte de su economía sigue siendo una economía extractivista Que se sustenta en la venta de productos mineros ¿Sí? Y que además sostiene a los bonos de ayuda Bonos Juancito Pinto Bonos Juana Zordoy Etcétera Todo lo que sea políticas públicas sociales Todo lo que sea Y que en gran parte recae Por ejemplo sobre la minería estatal La minería de Guanuni Guanuni, recordemos Guanuni y Colquiri Se nacionalizan después de dos grandes conflictos El de Guanuni deriva en 16 muertos Recordemos que hubo Pocos años después del conflicto de Guanuni Dice Es el hecho más doloroso que me ha tocado tener Hubo 16 muertos Hubo 100 heridos En términos de cárcel personales En términos personales Exactamente En políticos personales Fue un impacto muy fuerte Digo No No fue algo Pasajero Fue un hecho que marcó Yo he concurrido en numerosas ocasiones A Guanuni He charlado Y la gente Por más que hoy estén trabajando Ex cooperativistas Y mineros asalariados Recuerdan fuertemente ese conflicto Es como los enfrentó ¿Sí? En la práctica lo que hizo Que caiga el ministro de minería Y se arrevea Y la posibilidad de que Guanuni El principal centro minero del estaño Además uno de los centros históricos Que fue expropiado en el 52 Que era centro histórico de Patiño Pase a mano del Estado Pase a mano de la Comigol Hay Alejandro Una nueva identidad de la clase obrera Donde confluyen La vieja tradición minera Más La ya no nueva Pero por lo menos emergente Incluso a nivel De control del Estado Del sindicalismo campesino Evo es fruto del sindicalismo campesino ¿Hay una nueva identidad De colectiva conjunta? ¿O todavía eso no fraguó? Quizás no se expresó Pero sí hay cosas nuevas Yo por ejemplo En mi última incursión en Guanuni Encontré una fuerte presencia Por ejemplo De mineros evangelistas Y que tienen formas de organización Distintas a los mineros tradicionales Por ejemplo Con la bebida alcohólica Están de desacuerdo con la bebida alcohólica Se organizan Tienen distintos cultos de tíos No hay Singani No Hay una situación de Por ejemplo El viernes cuando salen No van a ir a beber ¿Por qué? Porque están fuertemente marcados En su concepción religiosa Lo cual lleva a que haya muchas disputas Entre mineros tradicionales y mineros Pero eso es para observar Para tenerlo en cuenta Después hay otros fenómenos interesantes Para analizar Que ha sido poco trabajado En la historia de Bolivia Con excepción de algunos trabajos políticos De Guillermo Lora Que es el proletariado fabril Los fabriles Los que vulgarmente se llama fabril Que nosotros decimos Trabajadores industriales Industriales, sí Que en gran parte Están muy precarizados Y que debido al propio crecimiento del consumo Que es evidente Es indudable que ha crecido el consumo en Bolivia Ha llevado que Nuevos sectores industriales Se vuelquen a producir elementos Para el mercado interno Ahora bien Esos trabajadores están En peores condiciones Que el trabajador minero Y es un fenómeno interesante para estudiar Ese proletariado fabril Fundamentalmente en Cochabamba Fundamentalmente en Santa Cruz Y en La Paz En todo lo que sería La Paz Y El Alto Alejandro, muchas gracias No, por nada Con Alejandro Schneider Aquí en Laza Por Claxo TV Cruzamos América Latina ¡Gracias!